¿Qué tal, caras y chifras? ¿Cómo están? Bienvenidos al video del día de hoy aquí en WF de Juegos Este día tenemos noticias épicas, como ¿Cómo le puedes hacer para tener mil pavos gratis? ¿O cómo le pudiste hacer para tener mil pavos gratis? La película de Sonic viene con todo y ahora sí se ve hermoso, hermoso, hermoso Y ya está 100% confirmadísimo, ya salió otro póster más Y descubre cuáles son los 10 juegos más importantes de los últimos 10 años Así que nada, a darle con el video La primera noticia tiene que ver con Ring Fit Adventure Este juego de hacer ejercicio que sí te pone a hacer ejercicio, no como otros juegos La verdad cuando lo compré yo pensé que iba a ser un poco como el Wii Fit Que iba a tener más minijuegos, que ibas a hacer una que otra cosa, pero no Esta madre te pone a hacer ejercicio porque te pone a hacer ejercicio Neta sí está difícil, está muy cansado Una vez hice un directo sobre esto y hay un clip de mí muerto después de hacerlo La verdad está muy divertido, te lo recomiendo mucho y si quieres hacer ejercicio pues es una buena opción Pero lo interesante llega cuando personas están haciendo pues speedruns del juego Y pues te diré que hacer un speedrun de este juego la verdad sí es bastante cansado Literalmente porque está muy, muy cansado Hay dos formas de hacer speedrun de este juego, una que es la más popular o la más usada Que es engañar al juego que estás haciendo en los movimientos para que te los cuente Y tú puedas avanzar más rápido Pero eso no te sirve de nada para ponerte mamadísimo Entonces hay otra versión que es literal hacer los ejercicios una y otra vez Y en la dificultad más grande de todas Y a ver en cuánto lo haces Hay un streamer que lo hizo en media hora el primer capítulo completo En la dificultad de nivel 30 Esto está muy cabrón porque tienes que hacer muchísimas repeticiones Y neta acabas muerto Y literal le puso su streaming Ayúdenme, me estoy muriendo Porque neta era lo que estaba pasando Te compadezco hermano Sé cómo te sentiste y te admiro Neta me encanta Ring Fit Y es uno de los mejores juegos que ha sacado Nintendo Pero uno de los mejores juegos que ha sacado en el celular es Mario Kart Tour Que por cierto lo juega el siguiente enchufe dorado que nos dice Hola mi canal es TheJabster y subo videos de alta calidad de Mario Kart Tour Tres veces a la semana A los 500 seguidores haré un sorteo de 20 dólares Muchísimas gracias Así que si ganaré TheJabster para ganarse 20 dólares cuando llegue a 500 suscriptores Y vean sus videos de Mario Kart Tour A ver, ¿qué pedo con Death's Running? ¿Qué pedo? Todos se están preguntando como qué está pasando con esto Si está bueno o no Si sí es Uber Eats The Game ¿Qué está pasando? A ver, te voy a explicar qué pasa Death's Running es un juego que o te gusta muchísimo o te caga la madre Es de ese tipo de juegos, literalmente Entonces, te recomendaría mucho que antes de comprártelo Pudieras jugarlo con un amigo o ver un gameplay de este juego Porque neta es de esos juegos que te rompen así O sea, que te vuelan la mente y dices Verga, o sea, ¿por qué no había conocido esto antes? Esto es hermoso O que dices Ay puta madre, otros 1200 pesos a la basura Entonces, te recomendaría mucho que veas literal gameplays como tal del juego Para que decidas si te lo compras o no A menos que seas muy fan de Kojima y confíes 100% en él Ahorita, la noticia viene porque la revista Famitsu Le dio 10 de 10 Bueno, 40 puntos de 40 puntos Esta es una score muy muy rara para la revista Famitsu Que es una revista japonesa Y le ha dado esta calificación a Zelda Breath of the Wild A Bayonetta Entre otros juegos muy muy buenos Y también entre otros juegos de antaño Entonces ¿El juego está bueno? Estoy seguro que sí Estoy 100% seguro que está entretenido Y que la trama te va llevando de una manera correcta La neta no sé qué decirte 100% confiable Porque no tengo una copia de review Me hubiera encantado tenerla Pero no la tuve Yo confío en Kojima Y confío en que va a estar bueno Es más Ahorita lo voy a descargar para tenerlo listo Para hacer un stream del juego cuando salga Pero Si te puedo dar un consejo Eso te daría Mi consejo más sincero sería que te esperes a ver Porque las reviews están muy variadas Hay reviews entre 8.5 hasta 6.5 O menos Entonces Pues Está muy muy El mar está así En Death Stranding Entonces te recomiendo Que tomes tus precauciones Pero yo creo que va a ser un buen juego Terry Bogart llega a Smash Y no anunciaron a ningún personaje nuevo Porque Dios santo A ver Díganme Uno en los comentarios Si creen que estoy enfermo Por haberme despertado a las 7 de la mañana A ver el stream Siendo que mi clase de las 7 la cancelaron O sea Aunque me cancelaron clase Igual me desperté temprano Para ver el stream de Smash Entonces neta Soy muy fan Aparte también me gusta mucho Fatal Fury Y The King of Fighters Entonces Terry Bogart Era un personaje que quería ver mucho Y ya Pues lo enseñaron El señor Sakurai nos mostró sus habilidades De juego Y de streaming Entonces ahí estuvo platicando con nosotros Estaba muy cagado el directo También aparte de Terry Bogart Va a llegar a su escenario En el que atrás van a salir peleadores 20 peleadores en total De la saga de The King of Fighters Psycho Soldier Y Fatal Fury En los cuales no va a estar Mai Shiranui Esta señorita Con una hermosa personalidad Porque Sakurai dijo que el juego Es usado por niños y niñas Y que no quieren enseñar esto Pero pues bueno Es un juego family friendly Se comprende Sakurai No te preocupes Terry Bogart Sale el día de hoy Que para ustedes es el día de ayer O sea El 6 de noviembre Disponible con su stage Para que juguemos todos Así que Muy probablemente Este haciendo O haya hecho O haga un stream de Smash Para probarlo Y jugar con ustedes Ok Llegamos al punto Que les voy a decir Los 10 juegos más influyentes De toda la década Que hemos vivido En estos momentos Estos son para la revista Edge Esta es una revista muy importante Y son los juegos Que son los más importantes Para la industria O relevantes No son los mejores juegos De los últimos 10 años Solamente que hayan marcado Una diferencia O un antes y un después En la industria En los últimos 10 años La lista es la siguiente Te voy a decir sinceramente Si lo he jugado o no Amnesia Obviamente lo he jugado Broken Edge La neta no Dark Souls Increíble juego Me mama Destiny Si lo he jugado Me gusta mucho Dota 2 Nunca he jugado Dota Me da miedo jugar Dota Porque sé que voy a ser malísimo Entonces no sé Lo juego algún día Fortnite Obviamente marcó Un antes y un después Algunas cosas para bien Otras para mal Pero en realidad Es un buen juego Y sí Obviamente marcó la década Gone Home La neta no lo he jugado GTA 5 millones de veces Lo he jugado Minecraft Minecraft Me está gustando apenas Nunca lo había jugado Pero ese sí Marcó Marcó la economía De España total Spelunky Nunca lo he jugado Y no había visto Nunca este juego No sé si es porque Soy retrasado Pero nunca lo había visto Zelda World of the World Un juegazazazazo Buenísimo Se los recomiendo Y The Walking Dead Telltale La neta Los de Telltale No me gustan nada Ese tipo de juegos Me aburren un poco Pero pues quizás En streaming Está cagado Así tomando decisiones Con ustedes Díganme si quieren ver Un juego así En los comentarios Pero que opinan Que opinan en la lista Están de acuerdo O no están de acuerdo Yo estoy de acuerdo Con todos La verdad Aunque no me gusten Los juegos de Telltale Estoy de acuerdo Con que marcaron Un antes y un después Ya sé que ya existían Desde antes Ya sé que no Este no es el juego Predilecto de Telltale Pero este fue como Uno de los que les dio Mayor auge En estos últimos 10 años Pero díganme Que opinan en los comentarios La siguiente es Las cajas minis De juegos digitales De Xbox Si tú compras juegos Sabes que las cajas Son muy bonitas Y a mí me gusta Atesorarlas Pero también sabes Que los juegos digitales Son mucho más baratos Inclusive en las tiendas Que los revenden Pero hasta ahora Habían sido códigos Simplemente era un cartoncito Le quitabas una cosa Había un código Luego bajabas Y ya Pero ahorita Un usuario dijo Que fue a Best Buy En Estados Unidos Y se encontró Con esta imagen Que vas a estar viendo En este momento Que es una caja miniatura Del Forza Si van a ser las cajas así De los juegos digitales Yo me apunto Porque neta Están muy bonitas Imagina tener tu colección Así de cajitas chiquitas Estaría bien verga Entonces Like si apoyas A las cajas chiquitas Para los juegos digitales La verdad Están padres Pero por otra parte Pues No sé Recibir una caja Que abre Si nada más hay un código Está medio chafa Y lo que sí está chafa Es contaminar Entonces La neta Los juegos digitales Ayudan un buen A no contaminar más Con el plástico Y todo eso Pero pues bueno Son cosas que tenemos Que soportar Lo siento Mundo Un joven muere Después de un maratón De videojuegos A ver chicos Por favor Escuchen bien Lo que voy a decir Ahorita No sean imbéciles Nada no es cierto No pues La verdad Neta tengan mucho cuidado Con lo que hacen Está bien jugar Está bien ser Un poco adicto A los videojuegos Porque es incontrolable A veces La neta Así de cierta manera Pues Cuesta trabajo Pues dejar a un lado El videojuego Y empezar a hacer tu tarea O hacer cosas que tengas que hacer O inclusive dormir O sea hay veces que yo me desvelo jugando O sea que tiempo de juego Entre comillas O de no hacer nada Es el tiempo que le quito a mi sueño Entonces equilibren su vida Equilibren su vida Este joven era de Tailandia Tenía 17 años Y lo que hizo fue Pues desvelarse varios días seguidos Y el día que murió Fue un día que ya llevaba Pues bastante tiempo jugando Sus padres dicen que Aproximadamente 24 horas Sin parar de jugar Estaba ahí en su habitación Y cuando subieron a verlo Pues estaba en el teclado sin vida Entonces imagínense que imagen Tan fuerte para estos señores La verdad lo siento muchísimo Por su hijo Y el único mensaje Que quiero compartir sobre esto Es que tengan límites Y que hay tiempo para todo en la vida Hay tiempo para jugar Hay tiempo para salir Hay tiempo para dormir Hay tiempo para comer Entonces hagan todo a su debido tiempo No solamente hagan una cosa No solamente se obsesionen con jugar Porque si no Se van a quedar en el teclado ¿Nintendo va a seguir sacando Juegos de remake? No sabemos Todavía no está confirmadísimo Yo creo que sí Siempre lo va a hacer Nintendo vive de la nostalgia Pero también son una verga Esto lo preguntaron En una entrevista A Shuntaro Furakawa Sobre el The Journey of Zelda Link's Awakening Y dijeron que si van a hacer más remakes Y él dijo que él no lo sabía Que pues son muchas cosas Las que están en puerta Que puede ser que sí Pero que inclusive Si hacen remakes El objetivo de Nintendo Siempre 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 Es dar una buena experiencia Y nueva Entre comillas Dar cosas buenas Dar cosas frescas Para que no se sienta Como el mismo juego Esto está de huevos Y si te puedo pedir una cosa Nintendo Haz un remake de Circus Este juego me mamaba Yo sé que no es tuyo Yo sé que no es oficialmente tuyo Quizás no has estado en tu consola Me vale verga Yo quiero mi remake De Circus Por favor Este juego me mamaba Hasta tenía una tele Que tenía el Circus instalado Así que por favor Hagan que Circus Sea una realidad El remake ¿Cómo puedes obtener mil pavos de Epic? ¿O cómo pudiste obtener mil pavos de Epic? Porque pues fue suerte Supongo Te lo conté en el video pasado Que había bans Por usar el modo espectador En Fortnite Y Epic se dio cuenta de esto Y que era un bug Y que estaba afectando a la comunidad Entonces para resolverlo Hizo lo que más les gusta a todos Les regaló pavos para las skins Así es Entonces Si a ti te pasó esto Probablemente la siguiente vez Que inicies Fortnite Te va a llegar esta pantalla Que dice Lo sentimos Por las inconveniencias No estás baneado No te preocupes Y lo que sea Y aquí toma mil pavos Para que te compres lo que quieras Ya hubieran dado mil quinientos O mil doscientos mínimo Para comprarte una skin completa Chingona Pero bueno Mil pavos agradecen Mil pavos son buenos Denme mil pavos Usen mi código de creador de Epic Que es MDURAN18 Úsenlo Y sean felices conmigo Y ahora sí La última noticia Que tiene que ver con Sonic Sonic Speed Que está Muy 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 bonito Cada vez lo hacen más chulo No sé si ya lo están editando No sé si esto es real Yo creo que sí Porque ya te enseñé varios posters Promocionales En los que sale Sonic Speed Y se ve de huevos Como pueden ver en pantalla La neta El erizo azul se ve muy bonito Ahora sí quiero ver la película Ahora sí me dan ganas Sonic se ve hermoso Y aparte de que se ve hermoso Seguro va a haber Muy buena merch Sobre esto Y no sobre Esta porquería Que era antes O estos dibujos de fanfic Que son una porquería Entonces Qué bueno que ya arreglaron a Sonic Me alegra muchísimo Porque Sonic siempre fue uno de mis juegos preferidos En la vida Si quieren que algún día juegue Sonic en directo Díganmelo Pero saben quién Si puede jugar a Sonic en directo El siguiente enchufe dorado Que nos dice Hola que tal guafles Me gustaría pedir su apoyo Para que me sigan en Facebook Gaming Como Lil Juego Fon Lil Juegos Ok Vayan a seguirlo Aquí va a estar escrito Está un poco difícil tu nombre amigo Pero Vayan a seguirlo Por favor El juega Fortnite Y una variedad de juegos En general Así que seguramente Si se lo piden Juegue Sonic Con ustedes Se agradece Y hay una carita volteada Vayan por favor Aquí va a estar su link Vayan a verlo Pasemos a la parte de preguntas La primera es de Rickstar230471 Y me dice Hola ¿Me podrías seguir Recomendar en el próximo video? Mi cuenta de Instagram es Rickstar230471 Entonces síganlo por favor Lo voy a recomendar No sé por qué quieres que te recomiende Si tienes como 3 fotos Yo ya te sigo No te preocupes Y pregunta Si podrías crear un juego Con cualquier cariño De tus juegos favoritos ¿De qué se trataría el juego? ¿Y con quién lo harías? Sin duda lo haría Entre Masahiro Sakurai Y Junichi Masuda Que son los cariños De mis juegos preferidos Que son Smash Y Pokémon Y haría un juego de peleas De Pokémon verguísima O más verga Que Poké en Tournament No sé No sé Haría un juego de peleas Estoy seguro No sé si de IPs Que ya estén creadas O algo nuevo Pero con ello sé Que saldría algo increíble Vamos Chidori Y me dice Hola bro ¿Me podrías seguir? Mi pregunta es ¿Cuál es tu meta actual en YouTube? Ya te seguí Y mi meta actual en YouTube Es llegar a sus corazones Y llegar cada vez a más personas Para que gente le guste el canal Le gusten los videos Y pues se entretengan Viendo todo esto Y también se informen Y causar un buen impacto en ustedes Esa es mi meta en YouTube Los amo Y vamos a la siguiente pregunta La siguiente es de Danny25.16 Y me dice Hola Durán Soy de Bolivia Estuve en tu directo de hoy Y me gustó mucho Gracias por hacernos pasar buenos momentos Mi pregunta es Si quisieras hacer un torneo de Fortnite De Navidad Con subs Pero patrocinado por mí Ya que me cae súper Buen pedo Y quisiera ayudarte con eso En diciembre Pues bueno Yo te dije que Claro Y que muchas gracias por ver los directos Y los videos Y que a qué te referías con patrocinarlo No entiendo A qué te refieres Pero sí, sí me gustaría De hecho les iba a decir Que si quieren hacer un torneo En Navidad de Fortnite Por mi cumpleaños Y que los premios sean 10 segundos Si quieren esto Pues Vayan a mi canal de Twitch Vayan a seguirme Y aparte Yo creo que para hacerlo Tenemos que llegar a una meta De donaciones de bits Así que Muy pronto lo haré Síganme en Twitch Y estén pendientes de los directos Pero eso fue todo por hoy Espero que se hayan divertido Espero que se hayan entretenido Y espero que se hayan informado Sobre todo Espero que estén bien Los amo Los quiero Síganme en Twitch En Instagram Y también en Twitter Y nos vemos en el siguiente video Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!